Cuando Dios pintaba el mundo ¡Vamos a inventar! ¡Qué genial! ¡Qué genial! ¡Vamos a inventar! Para jugar un balón Para volar el avión Para vivir una casa Para tocar el tambor Para lavar el jabón Para chupar un bombón Para cantar una canción Cuando Dios pintaba el mundo No lo quiso terminar Con la luna de mis hijos Más bonito quedará Y los hombres que lo oyeron Se pusieron a inventar ¡Qué genial! ¡Qué genial! ¡Vamos a inventar! Para pintar un pincel Para pescar una red Para soñar una cama Para escribir Un papel Para freír Para saltar Para saltar Un corte Para comer Para comer Un buen pastel ¡Qué genial! ¡Qué genial! ¡Qué genial! ¡Qué genial! Para... Para saltar Para costar la mente Para saltar Para tomarlo Cuando Dios pintaba el mundo, no lo quiso terminar Una luna de mis hijos más bonito quedará Y los hombres que lo oyeron, se pusieron a intentar ¡Qué genial! ¡Qué genial! ¡Vamos a intentar! ¡Gracias!